Repelentes naturales para los mosquitos. Los brotes de dengue en estos últimos años en América Latina, y actualmente del Zika, ha puesto a la población en alerta y en algunos casos un estado de paranoia. el uso de repelentes se ha duplicado, por lo que aquí ofrecemos algunas alternativas naturales a los químicos diarios. los repelentes de insectos hacen que seamos menos atractivos a los mosquitos por lo cual evitamos que se acerquen al cuerpo. estos productos no matan a los mosquitos sino que los ahuyentan. estamos muy acostumbrados a los productos químicos que no pensamos que la naturaleza también tiene ayudas naturales contra los mosquitos. las sustancias tóxicas que están en forma de aerosoles o pulverizaciones pueden pasar a los pulmones por la boca y la nariz. la mayoría de los repelentes de insectos contienen DET, N, N, DIT y Lemit o Luamida. en el mundo vegetal encontramos una gran variedad de repelentes de insectos eficaces y a pesar de ello las industrias siguen fabricando productos cuyos efectos sobre la salud humana aún son desconocidas. ¿por qué usar repelentes naturales? permite espantar mosquitos solo con ingredientes completamente naturales. no pone en riesgo la salud humana y la de las mascotas. conoce nuestro repelente 100% natural clic aquí plantas destacadas para ahuyentar mosquitos, menta de gato, es una planta perenne originaria de Asia y partes de Europa. para algunos jardineros esta planta repelente, con fuerte olor a menta, tiene 10 veces más efectividad que el DET para mantener alejados a los mosquitos. eucalipto, las hojas hervidas en agua por 45 minutos caliente, puede aplicarse en zonas húmedas de la casa y, sobre todo, en los marcos de las puertas y las ventanas. así lograrás que los mosquitos no entren. clavo de olor, dicen que es el más eficaz repelente para los mosquitos. realiza una infusión con el clavo, cuela y vierte en champú de bebé hasta que se obtenga una mezcla homogénea. aplica en toda la piel que queda expuesta a los insectos. lavanda, puedes usar aceite de lavanda en alguna crema humectante y aplicar sobre la piel. citronela, conocido como uno de los elementos que más repela a los mosquitos y otros insectos. existen spray, lociones, velas, espirales y más. albahaca fresca, esta planta aromática no es del agrado de los insectos, por eso también se usa en las huertas como cerco vivo. puedes tenerla en una maceta dentro de tu casa para que no ingrese en los mosquitos. ajo, el azufre del ajo repele los mosquitos, las moscas, las garrapatas y las pulgas. puedes utilizar un spray con un poco de agua y algunos dientes de ajo cortados. deja macerar unas horas y pulveriza en toda la casa. datos sobre el zika, a pesar de las alertas, la enfermedad no causó ninguna muerte, la tasa de hospitalización es baja y la mayoría de las personas se recupera haciendo reposo unos días y bajando la fiebre con paracetamol. el mensaje es tener calma y evitar que las embarazadas viajen a los países en donde se han reportado casos. una vez adquirido el virus solo se necesita observación, ya que no hay tratamiento específico. la media de la incubación se estima que es entre 5 a 7 días, siendo 13 días el plazo máximo. los síntomas del virus zika son parecidos a los del dengue simple y el sarampión, ya que presenta fiebre, dolor muscular, manchas rojas en la piel que comienzan en la cabeza y se pueden extender al resto del cuerpo. hay que estar alerta pero no tener miedo. breves datos sobre el dengue, la variedad del virus que circula en Sudamérica, vale aclarar que la sintomatología no pasa del cuadro pseudogripal, unos 40 grados de temperatura, postración, decaimiento y dolores musculares que dura de 7 a 10 días. no hay relacionada mortalidad, salvo que tenga una enfermedad asociada, sea añoso o un niño pequeño por la fiebre o cualquier otro proceso.